Si vives en Perú y quieres tener todos los juguetes, disfraces y accesorios originales de Miraculous Ladybug, te recomiendo la juguetería YOLO QUIERO STORE, la primera tienda online peruana donde podrás encontrar productos de tus series preferidas como Miraculous Ladybug, Steven Universe y Star vs las Fuerzas del Mal, y donde podrás comprar desde cualquier parte del Perú de una forma segura y confiable, les dejaré el link de su página en la descripción del video, ahora si comencemos. Por fin se estrenó el primer trailer de la segunda temporada, mostrándonos muchas escenas nuevas y exclusivas no antes vistas, después de analizar con detenimiento cada una de las escenas, creemos que se trataría del avance de los dos primeros capítulos de la serie, o al menos de dos capítulos, ya que podemos ver escenas del coleccionista, el cual es el primer capítulo de la segunda temporada, y de otro capítulo sin nombre, nosotros quitaremos todo lo relacionado al capítulo el coleccionista, ya que ya hemos hecho un video al respecto que puedes ver aquí, en este video nos concentraremos en este segundo capítulo inédito que nos muestra, y ordenaremos parte por parte todas las escenas para explicarles este nuevo capítulo, sin más comencemos. Nuestra teoría es que el capítulo comienza en esta escena, en el cuarto de Marinette, al parecer abrió un concurso de fotografía o tal vez de diseño de sombreros, y se están tomando fotos con los diferentes sombreros que creemos que Marinette diseñó, mientras tanto, Chloe está diciéndole que no a alguien, como decepcionada o incómoda, creemos que se trataría de su mayordomo, a quien estaría haciéndolo sentir mal por algo, tal vez despidiéndolo o relegándolo a otra área. Al día siguiente, en el evento de la escuela, Chloe hace algo para arruinarlo todo, o al menos haciendo un gran desastre, logrando que los obliguen a limpiar el patio de la escuela, donde Marinette mira a molesta a Chloe, que se burla por no hacer nada, o tal vez solo recordando lo que hizo ella. Luego Alia se acerca para calmarla, tal vez comentando algo sobre Adrien, no sabemos si ella se imaginó bailando con él, pero hace una posición muy parecida a como si estuviera echada en el pecho de Adrien bailando lento. La razón por la que creemos que estas dos escenas son continuas, es debido a que Marinette tiene la misma ropa y la mochila en la misma posición. Luego de limpiar, todos exhaustos van al salón de clases, donde Chloe les tiene una sorpresa, tal vez por recomendación de Adrien, o con el objetivo de bailar con él, ha invitado a todos a una fiesta en su casa, como una forma de disculpa por lo que hizo, aunque dudamos mucho que lo haya hecho con esa intención, y Marinette la mira, pensando en qué estará tramando. Ese mismo día en la tarde, el hotel de Grand Paris ya está decorado, con luces en los exteriores del lugar. La fiesta va a comenzar y los invitados están llegando. Nos muestra la escena que nos había espoyleado Jeremy Sack, donde aparece Chloe viendo a sus compañeros entrar al hotel. Ella está algo molesta, puede ser debido a que no le agrada que todos estén ahí, o tal vez es porque no ve a Adrien llegar. Ya están todos listos y el espectáculo comienza. Nino es el DJ de la fiesta y anima a todos a bailar. Vemos a Sabrina y Kim adelante disfrutando de la música. De repente, Marinette llega y Adrien la va a saludar. Sin embargo, Chloe también lo ve y salta en la espalda de Adrien. Pobre Adrien. Luego de esto, Adrien decide que es hora de que las rivalidades se acaben, y le dice a Chloe que debe saludar a Marinette. Chloe sabe que es la única forma en que le pueda gustar a Adrien, así que decide hacerlo. Ellas se miran cara a cara y todos en la fiesta están totalmente sorprendidos. Nadie sabe lo que va a pasar. Vemos a Chloe juntar toda su voluntad e intenta besar la mejilla de Marinette para saludarla. Aunque claramente ella se sorprende y Marinette retrocede asustada. Sin embargo, ella tampoco quiere quedar mal. Además, sabe que saludarla es lo correcto, así que toma un respiro y hace lo que debe hacer. Mientras todos miran atónitos, Marinette se acerca y Chloe también, y se dan un beso en la mejilla. Aunque claro, luego de hacerlo, Scooping entonces como si hubieran besado el suelo. La fiesta continúa un rato más, hasta que Kim le da la señal a Adrien y él asiente con la cabeza. Al parecer, esta noche es especial para Kim, ya que va a intentar un plan para conquistar a Chloe, el cual planeó con anticipación con Nino y Adrien. Kim se acerca a la zona del DJ, donde está Nino, y le da la señal para que comience el plan. Él sabe qué hacer y saca su disco de música lenta. Adrien rápidamente le dice a Marinette para bailar. Él sabe que Chloe intentará bailar con él, y debe dejarle el paso libre para Kim. Marinette obviamente acepta, y rápidamente la jala a la pista de baile. Adrien la toma de la mano, y viene nuestra preciada escena a Adrien. Adrien la toma en sus brazos, y Marinette se echa en su hombro, tal como lo había soñado. Marinette es muy feliz. Chloe acepta la invitación de Kim para bailar, y mira de reojo a Adrien con Marinette, y no sabe exactamente qué hacer. Por otro lado, el mayordomo no puede soportarlo. Después de tantos años de cuidar a Chloe, él se siente triste y deprimido, y Hackmoth lo puede sentir. El mayordomo es akumatizado, y se transforma en un ser que puede controlar lo que sea. Milen mira asustada como el que le sirve su refresco es un villano akumatizado, y comienza la batalla. Adrien y Marinette se esconden y se transforman para pelear con el mayordomo. Este controla un peluche desde adentro, y creemos que este peluche es uno que le regaló a Chloe cuando ella era una niña, y que ahora de grande ella desechó. Al parecer sí lo logran vencer, pero este acorralado controla el cuerpo de Cat Noir, y lo hace pelear contra Ladybug para tener sus Miraculous. La pelea se extiende hasta salir del interior del hotel. Ya afuera, pelean uno a uno, cuerpo a cuerpo, hasta que Ladybug activa su amuleto encantado y logra vencerlo. La noche sigue, y para nosotros esta es la parte más importante, ya que al parecer se reconcilia con Chloe, y vemos a Adrien dándole un pulgar arriba y una quiñada de ojo a alguien, y creemos que ese alguien es Marinette, debido a que hizo algo bueno por Chloe. En el ascensor de Le Grand Paris, Alia bromea de que si ahora serán amigas con Chloe, y Marinette frunciendo el ceño, dice que absolutamente no, mientras Alia no para de reírse. Y ese sería el final de este episodio. ¿Qué te pareció nuestra teoría sobre lo que pasará en este capítulo? ¿Crees que suceda así? Deja tu teoría en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Si quieres recibir saludos en el siguiente video, solo entra a nuestra página de Facebook, busque el último video que hayamos publicado y compártelo en público, y automáticamente recibirás saludos en el siguiente video. Me gustaría enviarles saludos a las personas que compartieron el video anterior. Estas fueron Luismi Domínguez, Ivana Fuentes, Cindy Pastor, Iraya Benítez, Carlos Díaz, Yasmín Dueñas, Karen González y Esmirna Navarrete. No olvides darle like y compartir para sacar más videos así. Les ha hablado fandom. Muchas gracias y hasta la próxima.